Marica Luis Alberto, parate a hacerme algo de desayuno Esta marica este, mejor dicho, no se ha levantado ni sepillar Este culo es vago que es Ya mi reina linda, ahorita me levanto y te lo hago mi amor ¿Qué hace esta bandida con mi pijama puesta? Ay mi amor, debiera de darle gracias a Dios que por lo menos la tengo puesta Para ver si le quito este mal olor que tú mantienes Aranjo, por lo menos no mantienes el honda puta barata como si eres tú tú en tiempo ni más Permítame reírme, ¿usted cree que esto es un ángel? Mire, para su información, esta pelada que está aquí, la hija suya Se ha comido a medio gremio de mototaxi y paga diario ¿Cómo me dijiste? Sí, así como lo oyes Me hace el favor y a mí me respetas Sí, te me vas quitando la pijama enseguida porque me puedes pegar alguna enfermedad Porque ni siquiera estás vacunado, apuesto que ni las vacunas al día tienes Así es, mija, porque las perras tienen que vacunarse Tanta vacuna gratis que pasa por los barrios Así es, mami ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me están tratando la Danielita así? Esa es irrespetuosa, pues respeten para que la respeten Que ustedes no respetan Oye, ¿qué va a pasar, Luis Alberto? Ah, que están mamando cachos, mijo, tú no te has dado cuenta No te acuerdas que esta bandida se acostó con el mejor amigo Señora, es que usted tiene que entender una cosa Que las personas cometemos errores Todos no somos sabios Y acaso no te acuerdas también que te pegó cacho con el mototaxi Aquel que me molestaba a mí Que la bandida esta me lo quitó Sin yo haberlo probado siquiera El mundo está hecho para las segundas oportunidades Porque las segundas oportunidades es hacer mejores personas ¿Y dónde me deja, y dónde me deja Al pagadiario que se mamó tan bien que nos dimos cuenta? Lo importante no es recaer, sino saber levantarse Vámonos, mi amor, que en esta casa no te quieren Y si no te quieren a ti, no me quieren a mí, nos vamos Vámonos, mi amor Luis Alberto, si es cachón Vete mejor para las corrales, Luis Alberto Para que veas tú que el toro no te da cacho Te muerde mejor, ya no va mucho cacho ya Oye, esto es lo último, Dios mío Este pelado, Dios mío, si le gusta el cacho Dios mío